Odio esta canción, me gusta mucho, pero dice, porque me recuerda mucho a mi mamá. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es desesperado, equivocado, sin tu amor. Andrea, mi parte favorita. Lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es desesperado, equivocado. Sin tu amor.